Este domingo hubo una intervención en la cárcel del 15 de Azua, que es una de las cárceles más peligrosas del sistema carcelario dominicano. Recordamos que hace poco tiempo las nuevas autoridades intervinieron en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. En ambos casos la situación era insostenible. En el caso de la Victoria, ustedes vieron todo lo que allí se encontró. Las autoridades movieron a todo el que tenía que ver con el orden en esa penitenciaría. En el caso del 15 de Azua, operaba un denominado comité de disciplina, que era una especie de mafia, que dicen que tenía aterrorizada no solamente a los familiares de los reclusos, a los reclusos, sino también hasta las propias autoridades. Pero eso estaba lleno también de armas, de cuestiones violatorias a las reglas. Nosotros habíamos dicho que de nada servía trasladar a los supuestos integrantes o cabecillas de la banda que operaba en esa cárcel si dejaban a las autoridades ahí, porque fueron ellos que permitieron la formación de esa banda. ¿Y si se quedaban ahí? Pero además, hemos dicho, esa gente que se sacan de ahí, el alcaide, el encargado, el policía o el militar responsable de eso, ¿dónde va? A cumplir funciones en otras partes. Y todo ese desastre que hay ahí se queda así. Converse ayer con Roberto Santana, que Roberto Santana está sirviendo desinteresadamente como asesor del Poder Ejecutivo en materia de asuntos penitenciarios y colaborando con la Procuraduría General de la República en lo que tiene que ver con esos asuntos carcelarios. Roberto tuvo la gentileza de explicar para ustedes, la gente que está viendo este programa, qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer a mediano plazo con el sistema penitenciario de la República Dominicana. Y yo quiero compartirlo con ustedes. En la madrugada de este domingo fue intervenida la cárcel pública 15 de Azua, una de las prisiones más peligrosas de la República Dominicana y que se encuentra en el sistema tradicional. La intervención incluyó la participación de más de 360 efectivos militares, policiales y seguridad del Estado en general. Y su objetivo fue desalojar a las bandas criminales que operan y operaban en esa cárcel pública, provocando la zozobra de la sociedad, planificando actos delictivos desde ese lugar, así como ocurría desde la Victoria, la cual fue intervenida ya hace aproximadamente un mes. Con esa intervención, además, fue removido el 100% del personal policial, incluyendo sus jefes de seguridad, así como también el alcaide y todo el personal administrativo. Así intentamos también romper cualquier vínculo entre la delincuencia organizada y cualquier miembro del personal que estuviera eventualmente complicado. Junto con esta intervención se dispuso el traslado de todos los cabecillas y sus ayudantes de esos señalados grupos y fueron trasladados a otras prisiones de nuestro país. Con esta intervención, que es la segunda en esta nueva gestión de la Procuraduría General de la República y que ha contado con el apoyo del Gobierno Central, intentamos llevar más tranquilidad y más seguridad a la ciudadanía y dar un mensaje contundente al crimen organizado en el sentido de que no vamos a coexistir con él y que las prisiones serán llevadas a su desenvolvimiento legal en las manos de sus autoridades institucionales. Así las cosas iremos interviniendo y llevando a la normalidad y a la estabilidad las demás prisiones tradicionales, hasta tanto se van creando los espacios y los nuevos establecimientos penitenciarios para que pasen al nuevo modelo bajo la forma de centros de corrección y rehabilitación. Este proceso es un compromiso de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la República, según desde esa institución se nos ha informado y está comprometida a apoyarla toda la voluntad del Poder Ejecutivo. En nuestra condición de asesor presidencial para la seguridad ciudadana y la reforma penitenciaria, le expresamos a la ciudadanía que el Gobierno nos ha entregado todo el apoyo solicitado para desarrollar estas iniciativas de seguridad en las prisiones y para llevar la seguridad también al resto de la ciudadanía. En tres años, a más tardar, todas las prisiones dominicanas pasarán al nuevo modelo penitenciario y estarán bajo el marco de la reforma para contribuir de esa manera a la tranquilidad de la ciudadanía, sino y pero también para contribuir a un trato humano y digno en los establecimientos penitenciarios naturalmente con el apoyo de la comunidad. Anunciamos finalmente que estamos promoviendo que se solicite a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dirige Manuel María Mercedes para que en todas nuestras prisiones sea instalada una comisión de los derechos humanos a los fines de que vigilen, que no se le vulnere los derechos fundamentales a ningún privado de libertad, pero así también que denuncien cualquier irregularidad que ellos entiendan que pueda estarse cometiendo. Muchas gracias. Bueno, ya escucharon a Roberto. Mientras tanto, donde quiera que haya en el viejo modelo penitenciario una situación similar a la que había en la victoria o a la que había en la cárcel de Aswa, se va a trasladar a todo aquel recluso que sea cabecilla de banda o se va y también se va a sustituir a los responsables de esos penales, con lo cual se tratará de garantizar la tranquilidad de los internos que están ahí, que no sean extorsionados por esos grupos mafiosos, pero también como una manera de romper esa práctica que ha sido aquí común y reincidente en los últimos años de que se organizan crímenes desde la cárcel, bandas criminales que operan desde la cárcel, de tráfico de drogas, de sicariato, de todo eso. Pero que el fin ulterior es, y Roberto piensa que en tres años van a lograr eso, que entonces tendremos, que todas las cárceles dominicanas habrán dado el salto cualitativo y se habrán convertido en un nuevo modelo penitenciario. Ojalá que esto pueda ser así, ojalá que el gobierno dé todo el apoyo necesario y que nosotros podamos en estos cuatro años de gobierno de este presidente que parece que está interesado en eso, entonces dar el salto cualitativo en lo que tiene que ver con nuestro sistema penitenciario, que es uno de los peores del mundo, de los peores. Ahí no se rehabilita nadie, ahí el que no es delincuente y llega ahí se convierte en delincuente. Entonces así no puede ser. Vamos a la pausa y no se muevan que tengo más y mucho más importante.